Esta noche en NTD Noticias, la administración de Biden anuncia un plan para cancelar casi 40 mil millones de dólares en deuda estudiantil. Analizamos cuáles son las probabilidades de que se haga realidad. La Cámara aprobó un presupuesto de defensa para el próximo año fiscal. Incluye algunas medidas que los republicanos están celebrando, pero los demócratas están rechazando. Esto y mucho más en nuestro programa de hoy, así que los invitamos a Epoch TV. El link está en la descripción o de clic en la tarjeta. ¡Los esperamos!